Yo estoy intentando... Estoy intentando... Algo por ahí, pero... Algo por ahí, pero... Mira, vale... Ya está, y que... Ya me lo has dicho. Mejor tengo control. Pero aún así... ¿Te agrejo o no? Me han tocado cuando estamos a bachar. ¡Vale, Pepe! Hombre... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No tenemos muy bien!